Yo estaba embolsando, me vine a lavar los dientes y escuché que le dispararon a los griegos. Y salimos todos para afuera y yo estaba atirado. En estos últimos años efectivamente han demostrado un mayor grado de violencia. Principalmente se ha notado un mayor uso en las armas de fuego, armas de fuego automáticas, semiautomáticas. Vean el daño que hicieron, que me dejaron sola con mi hijo de ocho meses. Y nada, que se haga justicia, él era bueno. Estaba recién empezando a surgir en la música, en sus sueños. Más que cometer un crimen determinado, lo que están buscando es demostrar poder y violencia, infundir miedo. Esto es lo que priorizó en algún momento el cártel de Medellín durante el periodo de Pablo Escobar o que actualmente prioriza los cárteles como Jalisco Nueva Generación en México. Decenas de homicidios en los últimos meses han conmovido al país. Comenzamos con solo tres ejemplos de ellos. Las cifras son alarmantes. De hecho, en un promedio realizado sin estadísticas oficiales aún, en lo que va del 2022 se ha cometido más de un asesinato por día. Pero los números son solo eso. Detrás de cada uno de ellos hay familias, hijos, amigos, cercanos que perdieron a un ser querido y en algunos casos incluso a más de uno. 5 de enero y un triple homicidio volvía a encender las alarmas. Tres jóvenes de 18, 19 y 20 años perdieron la vida tras el ataque de un grupo de sujetos a disparos. Dos de las víctimas eran primos, el tercero cuñado de uno de ellos. Todo aparentemente tras una discusión por exceso de velocidad. Y ahí se bajaron los del Auto Azul, que a Morni decían, y les dispararon. Terrible, porque uno nunca espera que mueran vecinos. Nunca. Durante el 2021, según la Policía de Investigaciones, en Chile se perpetraron 698 homicidios. 24% menos que durante el 2020, aunque en estas cifras se agrupan también los femicidios, parricidios e infanticidios. Si contamos solo los que tienen como contexto ajustes de cuentas, asaltos, peleas, riñas, discusiones, la cifra es de 636. Hay un aumento de las armas de fuego y hay una mayor violencia. Y eso uno lo podría inferir razonablemente a este triángulo que hay del homicidio, el narcotráfico y al mismo tiempo el uso de las armas de fuego. Y así la Brigada de Homicidios de la PDI los ha agrupado. En 2021, los homicidios cuya causa está en investigación fueron 255. Por rencillas anteriores, conocidas como ajustes de cuentas, 167. Por discusiones, 77. Y por robo, 42. De hecho, hace dos meses, en un asalto perdió la vida Francisco Orellana Ramírez, de 26 años. Reconocido exponente de la música urbana, quien hace solo meses había sido padre. Volvimos a conversar con su familia, con quien fuera su pareja. Pese al paso del tiempo, no han logrado superar la pérdida. Por ello dicen, no están listos para enfrentar a las cámaras solo por vía telefónica, nos atienden. La verdad es que es algo super fuerte, porque uno tampoco, uno es ingenuo y cree que estas cosas nunca le van a pasar a uno. ¿Cachai? En mi caso, yo veía en la tele y decía, pucha, mira. Pero uno nunca piensa que va a estar de este lado. Uno nunca piensa que las cosas le van a pasar a uno. Se sorprenden por la cantidad de homicidios ocurridos durante el 2021, pero para ellos, Francisco, al igual que todas las víctimas, es más que una cifra. Tengo un hijo que depende de mí y por él tengo que continuar. Por él tengo que aprender a vivir con esta angustia, con esta pena, con esta impotencia, con la rabia. Francisco fue acribillado a disparos al interior de una barbería aparentemente para arrebatarle sus pertenencias. Precisamente esa modalidad, la utilización de armas de fuego, fue la más utilizada para matar durante el 2021 con 358 casos. Por ello, desde el gobierno dicen, se hace urgente aprobar la ley de armas. Esperamos que este miércoles tanto la Cámara como el Senado aprueben el informe de la Comisión Mixta y finalmente tengamos una nueva ley que nos permita prevenir, perseguir, investigar y fiscalizar de mejor manera el uso de armas de fuego y ir sacándolas de nuestros barrios. Pero ya lo veíamos, las razones principales por las que se han generado homicidios en plena vía pública en el último tiempo son los ajustes de cuentas. Según expertos, un fenómeno que podría ser importado o copiado de reconocidos carteles de narcotráfico. Más que cometer un crimen determinado, lo que están buscando es demostrar poder y violencia, infundir miedo. Esto es lo que priorizó en algún momento el cártel de Medellín durante el periodo de Pablo Escobar o que actualmente prioriza los cárteles como Jalisco Nueva Generación en México. El grave problema es que a juicio de quienes han investigado el fenómeno, es difícil predecir que esto podría acabar. Hoy día el delincuente ha podido practicar cómo disparar, ha podido saber cómo ser más violento. Hoy día las redes sociales ayudan mucho a poder aprender cómo ir a robar a un determinado lugar y eso hace que veamos el nivel de violencia que tenemos hoy día en el país. Sin ir más lejos, en los últimos días se registraron homicidios en medio de una playa en Viña del Mar y otro doble en la comuna del Bosque. Impactante fueron las imágenes del trabajo de la PDI en este último caso, quienes marcaron más de 90 casquillos de balas percutados por los homicidas que aún se mantienen prófugos. Creo que la pregunta es el por qué se sienten con esa impunidad para ejecutar a plena luz del día en espacios públicos y además con el riesgo de que otras personas inocentes resulten heridas. ¿Qué los está impulsando a visibilizar de esta manera sus crímenes? ¿Realmente creen que son omnipotentes, que sus actos no van a tener ningún tipo de represalia? Y los asaltos se han tornado cada vez más violentos. Incluso varios de ellos han terminado con las víctimas fallecidas a causa de la acción de delincuentes. El último de estos casos, un joven trabajador y youtuber que fue asesinado para robarle su teléfono celular. Se vienen cositas el próximo año, más series, más colaboraciones y una que otra sorpresita más por ahí. Así que eso, les deseo que tengan un muy buen año 2022. Decía tener sorpresas para este año, pedía que para todos fuera excelente. Esto fue truncado de golpe, 4 de enero y dos sujetos en bicicleta lo abordaron en la puerta de su lugar de trabajo. Una eventual resistencia al robo de su celular habría sido la incomprensible razón para dispararle. Él siempre estaba sentado ahí en la grade ahí y con el teléfono en la mano y fumando. Pero era una cosa de rutina de él, siempre lo hacía. Nunca pensé que aquí y lo iban a saltar y lo iban a meter. Un delito que según el análisis de la PDI se debe analizar caso a caso y no de forma generalizada. Y casos hay 42 personas fallecidas en medio de asaltos durante el 2021 dan cuenta de ello. Efectivamente hay una crimenodinámica que uno puede obtener de la fuente de información, cámaras de vigilancia, testigos, declaraciones, donde en primera instancia se dice que no existió una razón de disparar y quitarle la vida. Una pequeña oración de quienes paran frente al lugar donde Rodrigo Peña fue asesinado. Hoy unas flores, velas e imágenes religiosas lo recuerdan. La vida sigue para el resto, para la familia de la víctima también, aunque con un dolor que llevarán por siempre. El delincuente va con una misión y la misión es robar y si es que tiene que disparar o tiene que matar o herir o romper algo o chocar el vehículo, lo va a hacer. Y este es el caso justamente de la persona de la panadería en el cual el delincuente sin pensar disparó, mató a la persona. En este caso hubo resultados rápidos, concretos. La brigada de homicidios de la PDI logró en tres días detener a los presuntos autores de este crimen. Se trata de dos hermanos de 18 y 19 años, ambos de nacionalidad colombiana. Las pruebas para su captura, dicen, son contundentes. Los imputados que están señalados como autores son del mismo sector donde ocurre el homicidio a escasa cuadra. En las estadísticas se enciende la alarma incluso en algunas regiones. La más preocupante, Tarapacá, por ejemplo, tuvo un aumento de 120% en homicidios entre 2020 y 2021. En las últimas horas se conoció el caso de una banda de extranjeros que secuestró a un hombre para extorsionar a su familia. Tras no recibir el pago, lo asesinaron a sangre fría. Existen bandas extranjeras aquí en diversos delitos, lo hemos visto en tráfico de drogas. Ahora tenemos antecedentes que serían extranjeros los que actúan de esta manera. En el caso de sicariatos también tenemos el conocimiento de que hay gente extranjera vinculada. En Ñuble también existió un alza de 30% y en Magallanes de un 150%. En la región metropolitana, aunque hubo un descenso, se registraron más de 300 homicidios. Además de esto, el temor es a la decisión que los delincuentes tienen para usar el armamento. Hemos tenido casos de a lo menos más de dos o tres personas con armas de fuego semiautomáticas, que las adaptan automáticas y al estilo subametralladora atacan un inmueble a una persona. Eso, claro, demuestra que hay un mayor grado de decisión. Son más temerarios los tiradores. Preocupa que las cifras sigan creciendo más de un homicidio por día en lo que va del 2022 y se prevé que en lo que sigue no sea muy alentador. Armas reales adaptadas automáticas en manos de delincuentes que dejan familias destruidas. Lamentablemente un fenómeno que parece no tener cómo terminar.